Ah, ¿vamos? ¿Vamos? ¿Se van a otra casa? Sí. No, yo tengo que hablar con ustedes, porque ahora están en Francia... Están mirando como gallares, para fin. No todo, porque no pueden, son 10 hectáreas de terreno. Tienen que ir a una parte. Nosotros han ido y... Pero cuando volvieron de ahí... ¡Una mierda! Es una relación, claro, con un aire ahí un poco incertada, si... Es una relación con su papá, del lado, con un aire ahí un poco incertada, si... El cuerpo... Gracias.